Quiero ver tus ojos antes de matarte. ¿Es que esperabas ver a otra persona? ¿Qué brujería es esta? No es brujería. Sabíamos que vendías. Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir. ¿Entonces ha huido? No podemos negar tu éxito. Has arruinado nuestros planes. Primero el tesoro, después los hombres, el control de Tierra Santa perdido. Pero Roberto tiene otro plan. Recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria. Almuelín, conserva aún vuestro tesoro. Y ya os hemos derrotado antes. Ese plan de Roberto fracasará. Ah, pero ahora no solo os enfrentáis a los Templarios. Explícate. Roberto cabalga a Arsuf para defender su causa. Sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos. Eso no ocurrirá. No tienen motivos. No tenían. Pero tú se los has dado. Nueve motivos. Los cadáveres que has dejado detrás, miembros de ambos bandos. Al convertir a los asesinos en el enemigo común, vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien hecho. Nueve no. Ocho. ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo. No te quitaré la vida. Puedes irte, pero no me sigas. No hace falta. Ya es demasiado tarde. Ya veremos.